La Lucía segura, Almería segura, Vera segura. Ahora, más que nunca, vendemos un destino colectivo. Un espacio único donde el viajero se sienta tranquilo porque sabe que cualquier espacio, cualquier lugar que visita, tiene todas las medidas necesarias para minimizar cualquier riesgo. Pero ¿quién es realmente el que realiza este trabajo? Yo lo tengo muy claro. Las empresas, los profesionales, los trabajadores, ellos son los protagonistas porque son los que abren los hoteles, restaurantes o inician cualquier actividad que esté relacionada con el turismo. Pero sobre todo, son los que toman este tipo de decisiones, los que hacen posible que mi país vuelva a la normalidad. La realidad es que no sé si es una realidad nueva, vieja, pero realidad, la que nos toca vivir en este momento.